Soria, Bianchi ante Balbi, Jacovelis al medio, lo tiene Bianchi, define Bianchi, ¡Gal! Mottes, la pinza de Mottes, pelea con Bianchi, ganó para Barrientos y otra vez para Octavio, Bianchi en medio y ¡Gal! Levantó la cabeza, otra vez el balón para Nato, aguanta muy atrás Chicago, centro para Bianchi. Longo, Longo para Menio, la perdió Menio, no puede Menio, le queda el balón a Bianchi. Va Morales para afuera, lo metieron para Morales, corre va, corre va, Morales la oriquida, Morales la oriquida, quedó muy... ...a la línea de Cali gritó, Hugo, por favor, transmití el mensaje, cuiden la pelota. Bianchi recupera Octavio, mentira, sacaste vos, chavo, querido. ...Brandan, y se viene Barrientos, abierto Jacovelis para el área, Barrientos, si es buena, engancha Fernando, Bianchi... ...que la metió para Brandan, Brandan va, insiste con la pelota, otra vez Brandan, a ver que hace Bianchi va por adentro, Bianchi... ...con el segundo ascenso, y ahora la... ...contra, será para Albo, viene Bianchi al arco...